Hola papi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Todo bien. Hola papi. Hola. Hola. Mi papá te quería preguntar algo. ¿Qué te hace sentir orgulloso de mi papá? ¿Qué te hace sentir orgulloso sobre mí? ¿Qué te hace sentir orgulloso de mí? Sinceramente todo. Todo porque me da alegría. Praticamente que me da fuerza. Toda tu forma de ser. Soy un excelente hijo. Lo decidido de Jesús. Tu interés, tu inteligencia, tu dedicación. Soy única. Me dio piel de gallina, así que no te tenía porque era demasiado chiquitito. Cuando te alcé, tu primer llanto fue una cosa súper linda. Si hoy fuese nuestra última conversación, ¿qué me dirías? Hijo. Si hoy fuese nuestra última conversación, ¿qué me dirías? Que te quiero mucho. Que te adoro. Que te quiero un montón. Espero que nunca sea la última. Te preocupo por... Por eso cuando vos salís, yo estoy ahí en la calle, hasta que te pierdas ganas. Pues de la vuelta estoy mirando. Y yo te diría que te quiero muchísimo. Te voy a amar el resto de mi vida. Porque es uno de los seres más importantes de mi vida. Es de que te quiero mucho y es de que me mejoraste la vida un 100%. Te diría que te quiero mucho y te voy a querer para toda la vida. Gracias, mamá, mi amor. Te quiero mucho. Te quiero mucho. ¿Hay algo?